Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar a un hombre que se mantiene bien aunque pasen los años. Ha cumplido más de 50 años en la televisión peruana, siempre haciendo humor. Ha regresado con Camotillo del Tinterillo al humor político, Tulio Loza Bonifaz. Tiene 85 años, nació en Abancay y hoy día nos va a contar por qué nunca fue Nemesio Abancay, por qué eligió ser Nemesio Chupaca, ¿no es cierto? Bienvenido, Tulio, ¿cómo estás? Bien, hija, bien. ¿Estás bien? Muy bien, Milagros. Te veo, te veo bien de salud, tienes 85 años, estás paradazo. Es que siempre me cuidé, hay que cuidarse hasta en la alimentación. ¿No tuviste vicios que...? No, no, jamás, no tenía tiempo. Yo era chancóncito en el colegio, ¿verdad? Terminé a los 17 años y si hubiera habido universidad en mi tierra, me hubiera quedado de empleo bancario. Pero viniste a Lima y estudiaste Derecho. Claro, es lo que nos pasaba a todos los provincianos que tenían metas, que se habían... ¿Alguna ambición universitaria? Claro. ¿Y por qué estudiaste Derecho? Porque era... tenía buen floro y era discursadorcito. ¿Desde chiquito? Desde mi chiquititud, desde que tengo uso de razón. Ajá. Cada que llegaba un senador o un diputado allá, el alcalde me decía, hazle la recepción tú. ¿Y qué le decías? Y dile lo que tú piensas. Entonces lo recibía yo, señor, nosotros felices de tenerlo, pero es obvio, es indudable, es incuestionable que usted falló de frente en su cara. Niñito. Niñito de 8, 9 o 10 años. El municipio me compraba mi ternito. ¿Y ajá? Porque nosotros éramos... O sea, eras como un maestro de ceremonias chiquito que daba el discurso de honor. Sí, sí, todo viejo. ¿Y eras de los niños que en las actuaciones del colegio recitaba las poesías? Claro, y en el colegio, a la mamá, al papá, al maestro, con la presencia de Tulito, lo sé, y así. ¿Y te acuerdas de algún poema que recitabas de niño? No, siempre me gustaba Vallejo, porque éramos más o menos de clase media para abajo. Ya. Éramos más o menos pobres y nos gustaban los versos dolientes, ¿no? Claro. Sí. ¿Cuán pobre has sido? No mucho. Sobrevivíamos, éramos 13 hijos. ¿13 hermanos? 13 hijos. ¿Y qué número eres tú? Yo soy el tercero. Era, ahora ya soy el primero porque fallecieron los dos. Los hermanos murieron. Sí, y así, era lindo. Además vivíamos en un pueblito que tiene prácticamente vida propia. Te alquilaban la casa con una huerta grande. En esa huerta grande hasta un árbol habría. Había un chancho que desde enero lo iban alimentando para diciembre. ¿Para matarlo en Navidad? Sí. Ay, me muero, me muero. ¿Cómo matabas a tu mascota? Yo no, pues contratábamos a un indígena que lo hacía bien. No, yo sé, en las guerras matan a los animales que crían, pero me da pena. Sí, no, es que este venía de chota. Y así, y teníamos gallinitas cuyes. Nos regalaron dos cuyes y al tercer mes eran cien. Claro, o sea, reproducen como... Así que cuando no había chivilines, matábamos seis cuyes para todos, ¿no? Y así por el estilo. ¿Tuviste una infancia feliz o fue una infancia austera? No, 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 no. Éramos conscientes de que había que vivir en austeridad. Sí, pero buscábamos nuestra felicidad. Nosotros mismos nos hacíamos nuestras carretas de madera e íbamos por la carretera hasta las haciendas. ¡Qué bien! La regresada era terrible porque era en su vida. Cuesta arriba. Sí. ¿Tus padres eran campesinos? No, no, no. Mi papá era jefe de la caja de depósitos y consignaciones, departamento de recaudación. Ajá. Y mi mamá le ayudaba con la máquina Singer. Era más o menos costurera. Ajá. Porque cosía para la familia, la reina de Abancay. ¿Quién tiene que hacerle vestido? La señora Rosa, que era mi mamá. O sea, tu mamá te cosía la ropa. Claro. Mi mamá la ropa del mayor nos la achicaba para el otro y así por el estilo. O sea, nunca nos dimos cuenta que éramos pobres. Claro. Porque era un pueblo chiquitito. Habían 20 familias. Pero digamos, tus papás hicieron hasta lo imposible para que la pasaras bien en medio de la privada. Increíblemente. Lógico. Claro. ¿Por qué te pusieron Tulio? No sé. Mi papá siempre nos puso nombres italianos. Tulio. Hay uno que se llamaba Ennio. Ennio. Ok. Ennio. Otra que se llama Enma. Ajá. Tulio. Y así por el estilo. Y me decían Hostilio, Tulio, Hostilio, Servio, Tulio. Me fregaba. ¿Hostilio? Sí, de la historia griega. Ajá. Sí. Tú... Ay, Tulio Losa. Escúchame. Y... ¿Qué... Digamos, qué escenas son las que con mayor... No sé si gratitud, pero con mayor cariño recuerdas de tu infancia? No, todas. Porque si no había a la mano un juguete, un patín, por ejemplo, nos íbamos a la plaza de armas y no había... Y había uno que se llamaría pituco en esta época. Y dice, si quieres te presto mis patines. Yo veía al diablo. Todos conformábamos el grupo de avanquinos sin tener que haber pitucos, clase media, clase baja. Mi compañero era un cholo o un alemán. Es increíble cómo después de la posguerra... Porque Abancay tiene un clima lindo. Llegaron muchos alemanes. Es una campiña. Llegaron alemanes, turcos, italianos y así. Era cosmopolita. Abancay es lindo. El clima es precioso. Sí, es precioso. Sí. Y la carretera, ¿no? Cuando vas a Cresco por tierra. Ay, sí, 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 sí. Qué gracioso. ¿Y cuándo llego? Sí. ¿Y cuándo llego? Los círculos y uno se marea cuando baja. Sí, 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 sí. ¿Por qué no fuiste Tulio... ¿Por qué no fuiste Nemesio Abancay? ¿Por qué fuiste Nemesio Chupaca? Porque eufónicamente no sonaba bien. Tulio Abancay, Tulio Apurima, que es el departamento, tampoco. Entonces, cuando ya estuve en primer año de letras para seguir derecho, nos fuimos invitados a Huancayu. ¿A mi tierra? Sí, a tu tierra. Y encontré que había un pueblito que eufónicamente se comprometía con el nombre que yo le había puesto. Chupaca. Nemesio Chupaca Porongo. Sí. Y escúchame, en Chupaca el pan es espectacular. Sí, tiene cosas muy buenas. Muy claro. Además es una ciudadita heroica. Tiene su historia linda. Y como siempre he querido yo, primero, hacer un cholo positivo, ¿no? Que me lo criticaba. Pero un cholo empoderado, ¿no? Empoderado, que no tenga complejos, que gane, que gane en los sketchs. Más de una vez rechacé un libreto, me llamaron y yo necesitaba trabajar. Pero el libreto era infame. ¿Por qué? El cholo era tosudo, imbécil. Y yo digo, no puedo hacer esto porque yo también soy cholo, yo soy serrano. Y no soy imbécil. Y no soy imbécil. Así que, por favor, perdónenme, pero no puedo hacer esto. ¿Y Nemesio Chupaca Porongo fue el que te hizo popular y querido en el Perú? Sí. Fue el primer personaje. Y aquí había un 50% de provincianos, de cholos. Entonces, la primera vez que salió, porque yo sufrí tres semanas para que me digan, ok. ¿Tres semanas? Sí, porque me llamaron... ¿Quién no quería darte la luz verde? Un gerentito del Canal 5, donde yo nací. Me decía, no, pero ese es un cholo falso. ¿Por qué es cholo falso? Ese es el que queremos que sea. Hay que quitarle el complejo. No, pues, por favor. Y yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Pero tú eres blanquiñoso. Sí, en mi tierra hay muchos cholos blanquiñosos. Y todos son hermosos, le decía yo. Y tener también una chica o una chola que tire a rubia, a gringa. Y por eso agarré a la Úrsula, que era... Y le obligué a que se pinte el pelo. Claro. Estoy retrocediendo. ¿Qué fue de Úrsula? Falleció. Falleció, ¿no es cierto? Pero te unió una gran amistad a ella. Claro. A mí me dolió que se haya ido, ¿no? Porque ya no conseguí otra pareja. Ya dejé de hacer un poquito el cholo. Y salió Gamotillo, salió Tulito y Tatiana. Se habló la vieja esa que yo hacía, Doña Lucha, inspirado en mi mamá. Ay, esa es una anécdota graciosa. A mi mamá no le gustaba. ¿No? Porque se veía reflejada en ese personaje. Con sus cosas. Ay, no te puedes imaginar. Y nosotros todos los domingos, los Losita Bonifaz, teníamos lo que se llama un desayuno. ¿Familiar? Familiar. ¿Multitudinales? ¿Café con leche, hermanos? Claro. ¿Café con leche y qué más? Con nata. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Pan con nata? Sí. Le echábamos azúquita o mermelada y era una orgía. Se llamaba el vaso de leche. ¿Y no vas a ir al vaso de leche? Sí. Escúchame, es increíble cómo ya no se vende pan con nata, ¿no? Increíble. Increíble. O sea, no... Tan rica. Tan rica que es la nata y voy buscando nata y no hay nata. No hay. No. Es que ya todo está procesado. Y la botan. Sí, es un pecado. Es un pecado. Escúchame, y entonces el día de la leche era del vaso de leche. Claro. Era un día especial. Un día especial. Y mi mamá, que ya había sacado yo el personaje Doña Lucha, se vio identificada con la Doña Lucha y me dijo, me han dicho en el barrio que ese personaje no gusta mucho, Tulito. ¿Por qué no insistes con Tulito y Tatiana o con Chupaca o con el camotillo que ya habían salido? Es que hay que alternar varios personajes, mamita. Pero si no te gusta, mira, lo sacamos. Lo saqué dos semanas. Y en el tercer vaso de leche me dijo, le habían dicho las viejas del barrio, ¿no? Ay, Rosa, eres igualita, igualita. ¿Por qué no permites que regrese? No, no, yo le prohibía, había dicho ella. Pues era la doña del personaje. Claro. Yo le prohibí que no me friegue esto. Pero pídele que lo haga. Vas a ver que te va a gustar. Y me dijo, parece que ese personaje de Doña Lucha ha gustado. Ha de un momento a otro, mamá, le digo. Si quiere, lo hacemos otra vez. Por favor. Y en la otra ya le hice una doña Lucha, pues. Una vieja ya casi desmemoriada, ¿no? Ajá. Que repetitiva, que repetía. ¿Tu mamá era así? ¿Desmemoriada? Claro, no, es que ya estaba, pues ya estaba viejita. Ya estaba viejita. ¿Y tú, tu memoria va buena, va bien? Sí. Sí. ¿No tienes ningún problema con la vejez? Ninguno. Si yo me chupo todo, un camotillo. Eso, ¿tú sigues haciendo camotillo de tintería todos los días? Claro, every day. Every day and every night. Claro. El camotillo es bravo, ¿eh? Es bravo. Se mete con todo, ahora se mete con Castillo, sí. Escúchame, pero hablemos de camotillo. Por camotillo te deportan, ¿no? Velasco no te quería ver ni en pintura. Ni en pintura, ni en pintura. Es que también yo fui un poco osado. A mí me pasaron el Yara, de que estaba... Es el Yara. El Yara vi, o sea, la idea. Ajá. Me la contaron, me la chismearon y me dijeron, Cholo, parece que esto va a durar una semana nomás. ¿Por qué? Porque yo tengo datos de algunos de Sinamos que me han dicho que no debe salir. que eres un personaje tóxico para la revolución. ¿Y por qué tóxico para la revolución? Imagínate, porque como los chancaba... Claro. Yo nunca tuve miedo a nadie. Eras un cholo libre. Sí, y ya al chino le habían operado una pierna. Entonces dije, ¿cómo lo friego? Antes de que me vote. Al chino Velasco. Claro. Tengo que aclarar a la audiencia juvenil. Yo le decía, chipinopo. ¿Chipinopo le decías? Sí, por no decirle chino. No, chipinopo. Entonces dije... Ay, tú, Leolosa. Chipinopo, me han dicho que tu deseo es que yo ya no salga. Y el rating... Ya se hablaba del rating. Ajá. ¿Y a quién van a poner? Ah, what's the matter? Así. Y le prevengo que no les va a gustar aquí en el canal. Y el gerentito era un mayor del ejército. El gerente era un mayor del ejército. Claro, está tomado. Estaba tomado. Los medios están tomados por los militares. Y el gerente me decía, oye, ¿qué ves? ¿Cómo has dicho eso? Era mi amigo. Y le fascinaba el camotillo. Entonces yo le dije al chino, ¿qué diré? El gerente, como si fuera pues Genaro Delgado, ¿no? Entonces le dije, pero tú eres capaz de todo porque yo ya sé de qué pecojeas. Eso fue fuerte. Y ¿sabes qué, chino? Quien mal anda, mal acaba. Dios. 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 Te metiste con... Al día siguiente, lej, me mandaron a la Argentina, felizmente. ¿Te mandaron? ¿Cómo? A ver, cuéntame ese episodio. Y a las tres de la mañana, había unas camionetas de la PIB. ¿En tu casa? Claro, llegan a tu casa. ¿Y ahí? Y te agarran en pijama, pues. ¿Y qué te dijeron? Dice, señor, es una orden. Tenemos que exilarlo. ¿Sacarlo del Perú? Sí. ¿Y tú? No me diga. Le digo, ¿y qué hago con mi infanta esposa y mi hija? No sé, tendrán que hablar por teléfono. Cachoso. ¿Recontra cachoso? Sí. Yo le dije, déjeme cinco minutos para quitarme este pijama y ponerme mi ropita. Y cuidado que se vaya a poner dolarcitos, me dijo, porque era prohibido sacar dólares. ¿Y de qué voy a vivir? Usted se las va a saber buscar allá. Usted es hábil. ¿De frente? De frente. ¿Y subiste y qué le dijiste a tu esposa, a tu hija? No, le dije, no, es que ya estábamos esperando. Ah, o sea, tú sabías que en cualquier momento te deportaron. Sí, en cualquier momento, porque, por ejemplo, venía una camioneta a golpe de una en la madrugada de la PIP y hacían bulla, prendían la luz interna del carro, hacían bulla, era para... Asustarme. Asustarme, intimidarme y así. Entonces me dijeron, ya vienen por ti. No creo que se atreva, serían unos imbéciles. Hasta que llegó el momento en que los imbéciles me cargaron. Y te fuiste a Buenos Aires. A Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo? Más o menos, yo, yo, el exilio, o sea, hubo un perdón a los seis meses, pero yo ya no quería venirme, porque allá estaba muy bien. Había hecho películas y me... O sea, éramos diez, nueve de Acción Popular, que era el partido castigado de Belaunde y yo. Entonces llegamos allá, al aeropuerto de Buenos Aires y empezaron con... Vamos, nosotros los vamos a ver por ustedes. Creo que era Amnistía o creo que era Cruz Roja, yo no sé. Yo no tenía voluntad para preguntarles quiénes querían ayudarnos o habían venido a ayudarnos. Muy bien. Y nos llevaron a una especie de mansión, ¿no? Y nos tenían ahí. ¿A los diez? A los diez. Ya. Tenían muchas habitaciones, nos hacían traer papeíto, nos trataron bien. Al día siguiente viene y me dice el ingeniero químico, yo, ya le tenemos una chamba. O sea, nos iban a buscar chamba también. Pero tú no eras ingeniero químico, tú eras abogado. No, pues, pero ya salió otro. Y al día siguiente vienen por otro. Y así, vienen por dos. Y yo me quedé solito, mirando las cucarachitas ahí. ¿Solo? Solo. Solo, mi alma en una zona gigante. ¿Y qué pasó? Entonces, al segundo día vinieron y me dijo, losa, por fin, encontramos para usted. Porque uno dice, ¿qué actividad tiene? Yo soy abogado, pero soy artista. Y me jala más el arte que la abogacía. Así que yo quisiera trabajar en televisión, en radio, en cualquiera. Y vienen y me dicen, hay una película para usted, que ya empezó, pero la van a acomodar. Llegué y estaba el gordo porcel, hay una que tiene un busto extraordinario, Dios mío. Mor y a casar. Mor y a casar. Y así. Y trabajé. Y me pagaban bien. Y después hicieron una más y mi solosa. Usted tiene chamba acá. Y ya había pasado los seis meses. Y mi difunta esposa llamaba y decía, oye. ¿Cómo que tu difunta esposa? Desde Lima, pues. Mi esposa. O sea, tu esposa, no, tu ex esposa no ha muerto. Claro. O sea, tú le dices difunta a Mirna. Sí. Porque ella murió el amor. Murió y a mí ya estábamos, pues, en... Tú, Dios mío. En muere. ¿Se han perdonado, Mirna y tú? No, no hay tiempo, hija. Ella vive con la hija. Yo lo sé, pero digamos, ya no hay rencores entre ustedes. No, sí hay, porque hicieron mucha yaya, ¿eh? Ah, sí hay todavía rencor. Sí, sí. Yo me había casado con toda una familia y no me daba cuenta. Y así. Tú, Leo, baja, que ha venido la tía Grimaneza. Tú, Leo, baja, que ha venido la tía Órsula. O algo así. Así que se vaya a pasear. Y bajaba. O sea, era muy familiar. Me había casado con toda la familia. Y la suegra estaba ahí matineando. O sea, se metieron en tu matrimonio. Sí. Pucha, y como la casa era gigante y habían cuartos para huéspedes y todo. La suegra, pues, siempre la suegra, ¿no? ¿Que la suegra vivía contigo? Sí, sí, no fue y se alojó ahí porque estuvo roche con su maridito. Y se quedó contigo. Vino por una semana y se quedó como tres meses. Y yo le decía, para que escuche ella fuerte, ¿y hasta cuándo se va a quedar tu mamá? Para que escuche la señora. Y no se da por aludida. No se da. Por eso dicen que suegra es, para un matemático, es el máximo común divisor entre dos quebrados que tratan de multiplicarse. Y es verdad. Ay, ay, ay. O sea, que ahora estás solo. Sí, y feliz. Ajá. Sí. Porque hay un momento en que tú no puedes, por la popularidad, no puedes ir ni a un restaurante. Porque la otra vez me agarró una vieja. Pero por la popularidad, de repente, ¿has tenido admiradoras que han querido tener algo contigo o no? Bueno, han querido mi cuerpo, pero yo no se los entregué. Ajá. Sí. Ajá. Sí, sí. O sea... A esta altura de la vida, uno es selectivo. Ajá. Porque... Ok. ¿Cuándo? Uno nunca sabe cuándo estás hablando en serio, ¿no? No, siempre hablo en serio. Siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digamos, después de Mirna, ¿no hubo...? No, 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 no. Han pretendido. Pero dije, convivencia jamás. Vengo de una convivencia tóxica y yo no quiero convivir con nadie. Busco mi soledad. ¿Y ahora vive solo? Solo. Ajá. Y me encanta hacerlo. Seguro que sí. Porque además la soledad es compañía. Es. Y mejor estar solo que mala compañía. Con toda seguridad. Así es. Bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa. Estamos entrevistando aquí en Vida y Milagros al popular Tulio Loza Bonifaz. Ya regresamos. Estamos en Vida y Milagros entrevistando a Tulio Loza Bonifaz. Entonces, ¿cómo fue tu vida en Argentina? ¿Estuviste cuántos años exiliado? Estuve... A los seis meses debí regresarme porque ya hubo una... ¿Velasco te había perdonado? No, no, no. Perdonó a todos los exilados. Ya, a todos los deportados. Amnistía. Pero yo no quería. Entonces, mi difunta esposa, que aún vive, se fue con mi criaturita, mi hija, guagua, a recuperar a su marido. Y le dije, déjame quedarme un tiempito más acá porque ya firmé para hacer otra película. Te voy a llevar plata. Y como a ella le gustaba la platita, ya, se regresó y me dejó. ¿Te dejó solo en Argentina? Claro. ¿Cuántos años? Me quedé tres años, hija. ¿Tres? Sí, porque empezaron a venir los contratitos. Claro. Y una más. Hice cinco películas. ¿Cinco películas? Sí. ¿Y cómo fue tu vida en esos tres años en Argentina? Linda. Todo lo que fuera, lo que sea fuera de mi casa, era lindo. Era una exquisitez. ¿Tan mal te sentías en casa? Sí, porque era muy visitado. Ah. Por la parentela. O sea, digamos, la parentela malogró tu matrimonio. Malogró. Yo creo que lo hicieron al propósito. ¿Por qué? Por quedarse con... ¿No te querían? No, sí. Pero ya había pasado 40 años. Entonces, yo a los cinco años, yo quería abandonar la isla. Pero en homenaje a los chicos, me quedé. ¿Pero te casaste enamorado? No mucho. ¿No mucho? Me casé porque mi viejo me dijo, había una, la tal Miss Bolivia, que era muy rica, muy potable. Me dijo, no te estés metiendo con la farándula, busca una mujer que sea de su casa, que se ama de casa como tu madre. Y le hice caso y busqué a una chica como mi madre ama de casa. Pero ya, pues, a los cinco años ya estaba saturado, a los diez años peor. Y dije, vamos a seguir aguantando. Y más paraba afuera. Yo, por ejemplo, hice una película que recibió el segundo premio del mundo en la Unión Soviética, que se llamó Alpa Calpa, que quiere decir la fuerza de la tierra. Me invitaron, me pagaban todo. Me fui y eso se hacía en el Kremlin. ¿Verdad? Y, pucha, y me gané el premio, segundo premio del mundo, la película, porque era en quechua con sus letritas abajo. Ajá. Fabuloso. Me gustó una barbaridad. ¿Cuánto tiempo estuviste en Rusia? En Rusia estuve un mes, porque me invitaron a quedarme. Ya. Porque había ido por una semana, pero me invitaron a quedarme. Eso implicó llamar acá y decir al canal que, por favor, me permitan darme un mes. Y todo salió bonito. Pero ha viajado mucho, ¿no? Mucho, mucho. Y había un programa de viajes, Viaja con Tulio. Viaja Europa con Tulio Losa. Ajá. ¿Quiénes viajaban contigo? Uy, antigüedades. ¿Verdad? ¿Qué? Antigüedades, gente mayor, ¿no? Claro, adulta mayor. Adultas, mayores. Sí. ¿Señoras siempre? Generalmente, sí. Ajá. ¿Y qué hacías tú? ¿Eras el guía? No, 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 no. Simplemente era la figurita. Señor Losa. ¿Eras la promoción de la agencia de viajes? Sí. ¿Qué te llevaba? Promocionaba la agencia. Ya. La agencia de viajes me contrató. Ya. ¿Y cuántos viajaban? Más de 100. Y aterrizábamos primero en España. Ya, en Madrid. Sí, nos quedábamos dos o tres días en Madrid. Luego íbamos a todos los países. Francia. Se agarraban con un micro, un pituco bonito, y ahí nos recorrimos todito Europa. Hasta que llegamos a Brujas, Bélgica, y de ahí nos metieron a una barcaza gigante, micro y todo. ¿Y a dónde se fueron? Y nos fuimos a Inglaterra. Qué belleza de viajes. Escúchame, Tulio, y tú eras el rock star del viaje. Algo así, sí. ¿Ibas solo o con tu cosa? Yo sí, no, yo podía llevar a uno de mis hijos. Llevé a mi hija. ¿Ya? Te voy a mostrar cultura, niña. No, te voy a mostrar. Le tuve que obligar porque no quería. Y fabuloso. ¿Y por tu viaje como comediante has sido a muchos países? Uy, hasta a Suecia y hace poco a Rusia cuando tuvo que jugar la selección nacional. Ah, ¿también viajaste? También me contrataron para todos los hinchas que estaban metidos en un hotel. ¿Y contrataron a Tulio o a Nemesio Chupaka? No, a Tulio Loza. Ay, ay, ay. Claro, yo le metí. ¿Y dónde está Nemesio Chupaka por hongo? Está guardadito porque en cualquier momento que pase toda esta pandemia del sombrerito, lo vamos a sacar otra vez. ¿Y puedo hablar con él un rato? ¿Con Nemesio? Claro. ¿Puedo? Sí. Por favor, transfórmate. Transforme. Eran dos cholos. Uno llega a Lima y llegar a Lima era un privilegio, ¿no? Claro. Se va a la capital. El mar. El mar. Se va a la capital. Y ya había un choló acá que estaba como un mes y medio o dos. Y hablan su propio idioma, ¿no? Y qué tal. Y se quieren pulir porque son panudos porque ya están en la capital. Aquí, oye, ¿te casaste? Sí, pero hasta ahora no tengo condescendientes. Condescendientes. Pero ha sido al facultativo. Claro, me fui donde el corólogo y dice que soy prepotente o impotente, no sé qué cosa. Y que mi mujer tiene un problema en la vaquilla. Y así por el estilo. ¿Quién era? ¿Así hablaba Nemesio? Sí. Yo me acuerdo de Nemesio, cómo bailaba su guaitito. Claro. Claro. Era un cholo power, ¿no? Power. Sí. El cholo inoxidable de acero es... Inoxidable. Inoxidable, claro. Por lo macho que era. ¿Qué te ha... Bueno, tú siempre has dicho que tú eres un cholo inoxidable, ¿no? Que tú lo lo sabes. De acero. De acero inoxidable. Sí. ¿Qué te ha... Voy a usar esa figura. ¿Qué te ha oxidado? ¿Qué te ha hecho sentir realmente mal en tus 85 años? No, nada, nada. ¿Nada? Nada, nada. Pero digamos, ¿cuál ha sido el fracaso, la derrota más complicada, pero que después te has levantado? No, ninguna. ¿Ninguna? Siempre he tenido la suerte de tener éxito, porque siempre he variado mis personajes y los, para no saturar, los hacía descansar un rato. Lo hice descansar a Chupaca, pero ya había salido Tulito y Tatiana. Claro. Antes de... Ya, pero eso en el terreno profesional, en el terreno actoral, pero en el terreno personal, ¿cuál ha sido tu... esta... esta valla, ¿no? Que has tenido que saltar, que ha sido difícil, complicada. No, 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 no. Cuando yo llegué al canal, porque yo había nacido en Loquebambia, un programa de radio. Ya sabían que había un cholo exitoso ahí, y también impuse al cholo positivo. Entonces, llego al canal y el jefecito se disforzó y me dijo, no, pues, no, no, pero este libro no lo puedo hacer, porque yo no soy tozudo, no soy imbécil, por casualidad soy blanquiñoso, pero también soy serrano. Y yo vivo orgulloso, porque uno es de donde lo soltaron. A mí me soltaron en Abangay. Soy cholo, soy serrano. Y así... Cholo soy y no me compadezcas. Y no me compadezcas. ¿Han sido racistas contigo? Bueno, al principio sí. Al principio sí, increíble. ¿Qué te decían? No, no, el cholo lo hacían como término peyorativo. Pero yo lo convertí en mejorativo. Cholo es un privilegio. Salió felizmente el cholo sotil. Yo dije, uy, ya tengo compañía. Salió el de Cajamarca, el de... ¡Cholo soy! El cholo avanto. El cholo avanto. Dije, pucha, ya somos tres, es bastante. Y en España hay un entrenador español que se hace llamar cholo también. De un gran equipo. Y así por decirlo, entonces triunfamos, pues. El cholo Simeone. Simeone. Y acá en Lima había un 50% de cholos, de provincianos, exitosos algunos. Entonces, todos... ¿Y por qué crees que nos choleamos tanto? Para que vean, es que eso lo hemos roto. Ese cholearse se quebró ya. Aunque ahora el cholo de mayor capacidad económica lo cholea al cholo. Sí, horrible. Sí, porque se ha quedado. Y todos son medio racistas. Así es. Es una herencia increíble. Y entonces, tengo que ir a la pausa, pero si podrías contarme cuál ha sido el secreto de tu éxito, porque, a ver, tener 85 años, seguir tan vigente, hacer un programa diario y, bueno, vivir solo y tranquilo, como dices, en tu depa de soltero, ¿no? No lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Por supuesto. ¿Cuál ha sido el secreto? El secreto es de haber llevado una buena vida, zanahoria, yo era lectorcito, tener una profesión atrás que te sirva de aval, de garantía, soy abogado y leo, o leo mis códigos, mis libros, o leo los diarios siquiera, veo televisión y cuando se acerca alguna con malas intenciones le digo otro día, para que no crea que soy, pues... ¿Otro día le dices? Otro día. O sea, ¿has ejercido de abogado? Una sola vez. Ah, ¿y qué hiciste? ¿Fuiste abogado, defensor? Tenía que defender a un... Sí, defensor. ¿De quién? De un paisano. Ya. Entonces, yo estaba con todos mis códigos y se pasaron la voz, porque era solo un juez necesitábamos, pero habían tres atrás de ese juez, habían ido a ver cómo funcionó. Entonces, yo llevé mis libros de derecho, llevé mis códigos para esplayarme y un floro de domingo, ¿no? ¿Verdad, señores magistrados? O sea, me pulí. Entonces, estaba yo y a los dos minutos levanto la cara y se estaban muriendo de risa. Y le dije, señores magistrados, por favor, repónganse, que de esto depende mi vida, mi futuro. Amigo Losa, perdóneme, su futuro está en la payasada. Me fregaron, hija. Y te votaron del juzgado. Prácticamente. Y que absolvieron al acusado. Sí, hemos absolvido a su acusado y siga nuestro consejo. Abogados, habemos muchos. Comoristas, casi no hay. Así que siga esa ruta. Y yo fregué a mi casa y dije, me fregué. Escúchame, imagino cómo lo has hecho todo ceremonioso, señores magistrados. Claro, señores magistrados. Dignísimo tribunal. Algo así, no, no, señor juez, porque yo pensé que me debía dirigir al juez que tenía que ver el caso. Pero habían tres atrás. Claro, todos querían escuchar. Que habían ido a reírse esos miserables. Claro, claro. Pero bueno, tu patrocinado salió bien librado. Claro. Y después no has ejercido. Considerando que, y así, considerando que en el inciso cuarto de la ley 980 prescribe un idioma de domingo. Idioma de domingo. Escúchame, tú haces bien ese lenguaje formal. Hasta huachafo, hay que decir. Sí, sí, cursi. Sí, que algunos emplean. Sí. Por favor, después de la pausa podemos... Lo que quieran, Maricita. Yo quiero hablar con esos personajes que Tulio ha hecho tan entrañables en la televisión. Pero bueno, vamos a regresar con el señor Tulio Loza Bonifaz. Muy bien, estamos entrevistando en Vida y Milagros a Tulio Loza Bonifaz. A mí me encanta cuando dices M aquí, aquí M, ¿no? Claro. Camotillo, el tinterillo. Sí. ¿Cuáles son los valores de Camotillo? Camotillo tiene que estar frente generalmente al gobernante de turno. Y cualquier defectito, subrayarlo y sobre eso es el discurso. O sea, es un hombre libre. Es un hombre libre. No es de Perú libre, es libre del Perú. Y tú eres un hombre libre. Sí. Sí, sí, sí. Camotillo es duro con Castillo. Claro. Yo pienso que todo el... Más o menos el 90% del país está duro con Castillo. Con el del sombrero luminoso. Sí. Está libre. Porque qué mala suerte, pues. Cuando yo me enteré que él salió, dije, ¿qué piña que soy? El día que dividan a la mujer en dos partes, a mí me va a tocar la parte que habla. ¿Qué piña? Me compré una muñeca inflable y resultó lesbiana. O sea, piña total. ¿Qué tiene que ver eso con el sombrero? Con que uno es piña, porque él nos va a gobernar cinco años. Sí. ¿Qué piña que soy? ¿Qué le dices a Castillo? ¿Cómo le dices? Pavo, ¿no? No, no. Pavo en Navidad. ¿Por qué le dices pavo en Navidad? Porque no llega diciembre. Ah, ok. ¿Tú crees que no llega? Yo pienso que no. Ya entre ellos se están sacando los ojos. Ya se están arañando. La cosa está horrible y ahí el tipo pensante es Serrón. Los demás son adorno. La dinamita pavo larte también, que era de Serrón, se ha ido al lado del presidente. Pero Dina quiere ser presidente. Quiere ser presidente, pero ella más o menos pensó que esto no iba a durar mucho, por eso no llegó a renunciar a la Renier. Sí, claro. Bien viva, ¿no? Conserva, supuestito. Dina viva. Sí. ¿Tú has querido ser político? Nunca. Pero te han ofrecido 20 veces. Me han propuesto muchas veces. ¿Y por qué nunca aceptaste? Porque yo soy buen crítico de la política, pero ser uno de ellos, me muero. ¿Por qué? ¿Por qué te mueres? Porque puede salir un Tulio Losa y sacarme la chochoca. No me gusta. Nací para criticarlos, no para ser protagonista. Y a dónde, digamos, has manejado bien, te has manejado bien en el mundo del humor, ¿no? Donde hay varios cegos encontrados, ¿no? Claro. Los comediantes, los humoristas. ¿Por qué crees que has resistido tanto en la televisión? Porque tal vez, mira, yo por ejemplo firmaba un contrato por 10 meses. Ya. En un canal, y me hacía pagar por el año. Ese era el contrato. Porque siempre es bueno tranquilizarse un poquito, tirarse dos meses, viajar, y después regresar con... O sea, tú nunca has firmado contrato por cinco años. No, 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 no. ¿No eres de largos plazos? No, 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 no. ¿Por qué? No sé, porque así se estilaba. Pero, ¿y no temes el corto plazo? No, 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 no. Porque yo sé que hay petróleo para rato. O sea, crees en tu talento. Le tengo fe. Porque yo veo lo que hay en las vitrinas y veo que yo soy más osado, soy más disciplinado. Y nací para esto. A pesar de ser mayor, ¿no? Sí. Porque, digamos, podrías estar tranquilo en tu casa. Por supuesto. Viviendo tus rentas. Pero no me gustaría. Porque eso de no hacer nada te hace pensar que ya estás viejo. Acabado. Acabado, hasta el perno. Y yo no quiero que llegue todavía ese momento. ¿Qué te falta, Tulio? Para hacer eso. No, ¿qué te falta para, digamos, has hecho mucho? Sí. Has hecho cine, has hecho televisión. Todo, teatro. Has hecho radio, has hecho teatro. ¿Qué te falta? He trabajado en el extranjero. No, nada, ya nada. Las antigüedades han viajado contigo. Sí. Ya estoy preparado. Porque una periodista me dijo, oye, usted no tiene tantos años, cuando le dije a mi edad, ¿no? Tantos años, ¿no tiene miedo a la muerte? No, mamita, yo me acuesto con ella todas las noches. Porque no sabe si al día siguiente respiras. O sea, que estás preparado para morir. Por supuesto, porque ya hiciste. A ti te dejaron para hacer algo. Y superé todas las ambiciones que tenía. Hice bastante. O sea, digamos, estás tranquilo con la vida que has hecho. Por supuesto, satisfecho. Pero no eres abuelo, ¿no? No. Eso te faltó. Me faltó ser abuelo. Pero no es condición sin de cuándo. No, obviamente, no. O sea, eres papá, que no hayas sido abuelo. Claro. Es decisión de tus hijos, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida? El milagro de conocerte, porque eres milagros. No, no, ya ese es un filopo de Tulio Loza. No, esa es la pregunta de rigor en este programa. Se llama Vida y Milagros. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida, señor Tulio Loza? Llegar a la televisión y tener éxito. Sí. Y llegar al cine y tener éxito. Formar mi propia empresa cinematográfica y ser premiado, segundo premio del mundo, en la Unión Soviética. O sea, trabajar y tener éxito ha sido un milagro. Claro, sí, porque trabajo prolijamente. Soy cuidadoso, soy disciplinado. ¿Eres gruñón? No, soy un sacorce. A los patas que trabajan conmigo le digo, papacito, ahí tienes una falla. Como yo llaman yo todo esto, toda esta parafernalia, la luz, los camarógrafos, etc. Le digo, eso está mal dirigido. A ver, inténtalo, porque en nuestro canal hay una nueva camada y no todos están preparados. Claro, hay jóvenes. Hay jóvenes. Sí, claro, que van aprendiendo. Hay que ayudarlos. Por supuesto. ¿La vanidad nunca te alcanzó? No, 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 no tuve tiempo. Yo seguía jugando fulbito hasta hace dos años con los cholos de mi tierra. ¿Has jugado fútbol hasta los 83 años? Sí, increíble. Qué bárbaro. Pero paradito, ahí cerca del arco, para hacerla con taquito. ¿Qué posición tenías? El delantero, el goleador. Pero delantero al lado del arco, o sea, ya ni corrías. No, no sé, corría. Sí. Hasta que me fregué la rodillita en un cabe que me hicieron. Entonces tengo problemas con esta rodillita, pero yo me hago el solzo. O sea, a los 83 has cancelado, colgado tus chimpunes. Así es. ¿Y qué más has colgado? Nada más. Al resto le hablo. O sea, tus sueños siguen vigentes. Siguen, siguen. ¿Qué? Tú dices, al resto le hablo. ¿Qué te dices antes de ir a dormir? ¿Qué le dices a tu Leolosa? No le digo nada, porque lo sé callado, silencioso, humilde. Pero sí, eres un padre nuestro, a papá Dios. Y le agradezco por los éxitos. Le agradeces por estar vivo. Sí, y por estar vivo. Y cuando quieras me recoges porque ya cumplía. Y ahí hice todo lo que yo quería. Y con éxito. Gracias por la ayuda. Y punto. Y te vas a dormir. Muy bien. Entonces duermes con la conciencia tranquila. Por supuesto. Vamos a ir a la pausa. Vamos tranquilos a la pausa. Ya. Regresamos con el último bloque. ¿Te parece? Te dicen Hacendada. ¿Por qué? Porque eres mil agros. Hacendada. La Hacendada Milagros. Muy bien. Vamos a ir a la pausa. Pero al regresar quiero hablar con Nemesio Chupaca. ¿Me está bien? Sí, está bien. Lo sacamos. Además, Nemesio Chupaca, porongo. ¿No? Tremendo personaje. Tremendo personaje. A Camotillo ya lo veo todos los días. Claro. Me hace reír. Todo lo que habla, Camotillo. Es bravo. Sí. Bueno, vamos a ir a la pausa. Regresamos con Tulio Rosa. Estamos en el tramo final entrevistando a Tulio Rosa Bonifaz que ha dicho, ya terminando esta conversación, que duerme tranquilo y que todos los días además duerme sabiendo que quizá no va a despertar. Lo cual no es una actitud fatalista, sino que, o sea, digamos, sabes que la certeza que tenemos todos es que nos vamos a morir algún día. Claro. No le tienes miedo, no le rehuyes. No, 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 no. ¿A qué le has tenido miedo en tu vida, Tulio? A nada. No, por algo se le tiene miedo. Por eso yo decía, soy como el puma, retrocedo solo para saltar. ¿Verdad? Pero algo uno se le tiene miedo. No hay que tener miedo a nada. ¿A la traición? Tampoco. ¿A los celos? ¿A la envidia? No, no, no. ¿A la deslealtad? No, no, no. ¿No le temes? No, mamita, no. Estoy seguro de lo que yo tengo. O sea, eres un hombre que encara las cosas. Claro, le da la cara. Y si hay que trompearse, también estoy. Está bien, claro. Claro. ¿Cuál ha sido tu batalla mejor ganada? Mi batalla mejor ganada? Todas, hija. Porque todas las... Hay que prevenir, hay que planificar el éxito. El éxito no viene porque uno quiere. Hay que planificarlo. Hay que dosificarlo. Así que no hay por qué tener miedo. Yo trabajaba en escenarios difíciles donde no conocía a la gente. En Colombia, por ejemplo, primer festival del humor latinoamericano. ¿Quiénes eran mis rivales? Es el mexicano Tintán y su carnal Marcelo, que representaba a México. Por Uruguay, el viejito. Hay un viejito extraordinario, talentoso, que trabajaba con una chica muy bella. En Argentina, Porcel y la... Moria Casano. La Tetuán, sí. Y así por el estilo. Todos eran capos. Y antes de salir a escena, ¿qué pensabas? No, yo dije, hay que ganarles. Yo soy positivo. Y me fui con el Hugo, con mi hermano, que me hacía de piquichón. Porque el piquichón no podía, el oficial. Y así. Y cuando tuve un poquito de miedo, cuando te presentan y te ponen el cóndor pasa, por ejemplo. Tan, 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 tan. Y yo estaba a medio paso del Hugo, porque él era Michupe. Y él me tiró un... Y se me vino en blanco todo. Yo dije, ¿para qué Michi me pusieron esa música? Porque te identifica tu patria. Claro. ¿No? En vez de incentivarme y, ¿no? Claro. Salgo al pecho. Me chupé un poquito, un poquito. Sí, claro. Porque piensas el... Claro. Digamos, es un peso, ¿no? Dios mío, hay que defender a la patria. Estás representando al Perú. Correcto. Me duró cinco segundos. Entonces, este... Luego me tiró un rodillazo acá y me hizo despertar. Y recién empecé. Mis queridos lorchos del mundo, ¿no? Pa, pa, pam, pa, M. Aquí, aquí M. Trayéndolo en mi partido, el pa, pe, pe, pa, 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 de partido. Pero, bueno, pide picante, pide popular y pu, de puñales, porque vamos a ganar. Ahí arranqué y seguí y seguí yo en qué consistía el humor mío, en que había que sacarle la chochoca un poquito a los United States y el otro, y en el otro lado a la Unión Soviética, porque eran los dos que dominaban el mundo. Había un imperialismo en ambos. Bárbaro. Y la gente aplaudía a rabiar. Y me los gané. Gané siete mil dólares, que era una fortuna en esa época. Estoy hablando de unos 37, 38 años. Y cuando dijeron, el ganador es Tulio Loza, qué gracioso. Y me fui. Y ganarle al... A Porcel. Al Porcel, al mexicano. ¿Y qué hiciste con tu premio? No los traje, pues se los entregué a la que administraba mi imperio. Y se los tiró en un minuto. El dinero los separó, ¿no? Puede ser, sí. Horrible. Bueno, pero las separaciones, los divorcios también son fracasos. Depende de cómo los enfrentas. Indudablemente. Pero yo decidí ir al divorcio pagándole algo. Porque querías liberarte. Sí. También una separación puede ser una liberación, ¿no? Es una liberación. O sea, al final de cuentas, tu secreto... Si yo te pregunto, y con esto voy a terminar, dame una receta para ser feliz, ¿qué me dices? Hay que ponerse una coraza. Sí, porque generalmente el éxito crea celos. ¿Y por qué esta tiene tanto éxito? Por Dios. ¿Y por qué este cholo? No, 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 no. Hay que ponerse una coracita y seguir para adelante. Antes de terminar, te voy a contar lo que me pasó a Estados Unidos. A mí, mira, yo he ido a todos los... Si Estados Unidos tiene 50 estrellas o 50 estados, yo ya me comí 40. Porque iba cada año a cada estado. Muy bien. Entonces dije, me voy a llevar a mi hermano a Lugo para que me haga el cholo imbécil, el tonto, el taradito. Y me lo llevé. Y en el avión ya recién lo concientizaba. Yo voy a ser el cholo vivo, tú vas a ser el cholo tontito. Y por qué no, al contrario, no me discutas pues, no hay tiempo. Ya. Entonces vas a reclamar, le hice un libretito rapidito. Vas a reclamar las maletas que deben salir y yo voy a ir un ratito al baño. Ya. Muy bien. Entonces él iba a ser el tonto. Y le pagábamos ocho maletas. Tres eran nuestras y cinco de encargo. Porque generalmente en el barrio se enteran, este es para mi prima Rebeca, este es para mi primo Rafael. Claro, y al final son diez, ya entiendo. No, son ocho, ocho eran. Entonces, uno, dos, tres, vomitaba pues la vaina, las maletas. Y vomitó seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y no salen las otras, eran ocho. Ya saldrán, ya saldrán. Eran ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y viene el empleado y le dice, ¿cuánto hay seis? A tú también seis, imbécil. Y hemos venido con ocho maletas y han salido solo seis. Ay, ¿dónde están? Ah, no sabes dónde están, imbécil. Y si hemos venido con ocho y han salido solo seis. Y viene el jefe, porque veo discusión ya, volver al liero este. Viene el jefe y le dice, y lo mira a Lugo y le dice, ¿qué te hablas? Tú me tocas abajo y yo te saco la mugre. Oye, qué barbaridad, oye, qué escándalo. Ay, tú, Leolosa. Gracias por haber venido. Me encanta cuando hablas inglés. ¿Qué te hablas? ¿Qué te hablas? Además, siempre lento y bien. Claro, y bien masticado. Bien masticadito. Muy bien, como debe ser. Gracias, Tulio. No, gracias a ti. Bienvenido siempre. Y sigue trabajando. Y tú sigue triunfando también. Igual, igual, Tulio. Veticiones. Gracias. En Willax. En Willax. De lunes a viernes estás a su cherry. No, no, ya saben. Me encanta. Ya saben, ya. Así pues, todos los días estás a su serie. Claro, every day. And every night. Every night, six o'clock sharp. ¿Six o'clock? Ah, no. Digo seis a las seis de la tarde, no. No. Es a las once y cinco. Once y cinco. Ya no es a las seis. Es eleven. Claro. Eleven and five minutes o'clock, ¿ok? Ok, en verdad, está todos los días a partir de las once. Tulio Loza con Camotillo, el tinterío. Gracias. Gracias. Tengo que terminar el programa. Yo me voy a quedar con eso, pues, con lo que dice Tulio, ¿no? Que finalmente hay que ser disciplinado, hay que hacer lo que te gusta y hay que vivir en libertad, porque a la larga, todas las noches cuando te vas a dormir en serio, quizás al día siguiente no amaneces y no es un fatalismo, es la verdad, podría suceder. Y entonces lo más importante es preguntarte si realmente estás haciendo lo que te gusta, como el señor Tulio Loza. Los dejo con eso. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio con otro personaje. Que estén bien. Los dejo con eso. Los dejo con eso.